Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la historia real de Hachiko. Hachiko que es el perro ese blanco con el que se grabó una película ya como en los años 90 con Richard Gere, que seguro que todos conocéis porque los que sois frikis de los perros y amantes de los perros habéis visto todas las películas de perros posibles y por supuesto la de Hachiko. Y bueno, pues hoy quería contaros o hablar con vosotros sobre esta película. ¿Qué es lo que pensáis? No sobre la película en sí, porque la película es genial y no sobre la propia historia, que la historia es genial y es real y todo eso, sino quería saber qué es lo que opináis sobre el final. Así que hoy vamos a analizar la película y las diferencias entre lo que es el guión y la transmisión de lo que un perro hace a nivel de interpretación humana. Bien, pues en este caso, cómo se interpretó esa historia a nivel humano, cómo luego se transmitió en un guión y cómo luego se transmitió en la producción de una película. Y luego os voy a contar yo la realidad del proceso cognitivo por el que pasa un perro, es decir, del proceso de aprendizaje o de los condicionamientos a nivel cognitivo en el perro que hubo en esa historia real para que surgiera como surgió, ¿no? Como hay personas que no la han visto, os voy a contar rápidamente la historia. Esta es una historia de un hombre que el protagonista de la película es Richard Gere. Entonces Richard Gere, que no me acuerdo cómo se llama en la película, tiene una casa y tiene un trabajo y su mujer y tal y es un pueblecito, o sea, él vive en un pueblecito con una casa, un chalé con jardín y de repente, bueno, se encuentra a un cachorrito, se encuentra a un perro y le adopta y tiene allí una bonita historia de generación o de construcción de vínculos, empiezan a querer mucho, le llama Hachico, ¿no? Y el perro le empieza, de repente, pues cuando él se va a trabajar a una estación de tren, porque en su pueblo hay una estación de trenes, y él se va a trabajar a esa estación de tren. Entonces todos los días sale a trabajar y de repente el perro salta la vallano y se va detrás de él y a partir de allí, pues le acompaña al trabajo y luego, pues se vuelve a casa y sobre las cinco y media de la tarde, cuando él sale de trabajar de la estación, pues el perro sale a buscarle, ¿no? Entonces, con el tiempo acaba siendo la escena tal que el perro, pues todos los días, le acompaña a trabajar a la estación y cuando él sale a las cinco y media, el perro le está esperando en la rotonda de la propia estación, ¿no? O sea, como en la puerta de la salida del edificio, en la calle, le espera en esa rotonda todos los días a las cinco y media, ¿bien? Evidentemente, como todos sabéis, a nivel perruno no es algo difícil, porque aquí mucha gente también como que flipa con la habilidad perruna de detectar la hora. Ellos no tienen tanto el concepto de horas en la cabeza, pero sí tienen el concepto de, oye, pues es esta parte del día, ¿no? Entonces, nuestros perros tienen un reloj biológico increíble, igual de bueno que el nuestro, por cierto, pero nosotros los humanos, al vivir en una situación social tan ajetreada, tan estresada, pues ya tenemos tantas tareas y tantas cosas con las que cumplir que realmente, pues, tenemos que llegar a los sitios de forma puntual en horas muy concretas. Por lo tanto, utilizamos relojes. Nuestros perros no. De hecho, probablemente a alguno de vosotros os habrá pasado que ponéis el alarma de repente a las siete de la mañana para hacer algo emocionante. Ojo, no para trabajar de forma rutinaria todos los días, que ahí no nos pasa. Pero si tenemos que hacer al día siguiente algo emocionante, cogemos un vuelo para irnos a unas super vacaciones o algo que nos emociona mucho, de repente, muchas veces nos despertamos justo unos minutos antes de que suene la alarma, ¿no? Pues es como una especie de la cabeza nos dice pum, ¿no? Bueno, pues por ahí hay también el reloj biológico, está por ahí también. Entonces, los perros tienen un reloj biológico muy bueno y ellos saben a qué hora volvemos, a qué hora les toca comer, a qué hora les toca caminar, a qué hora hay que despertarse, etc. Por lo tanto, simplemente Hachiko iba a la estación a las cinco y media para recoger a Richard, que era en este caso. ¿Qué pasó en esta película? Que pasaron los años, muchos años, siempre con la misma rutina, todo fue maravilloso. Y ojo, atención a esto, que empieza la chicha. Durante estos años, la gente que estaba en esa calle, en esa estación por fuera, los que estaban allí también de forma habitual se fijaban en que el perro todos los días venía a buscar a Richard Gare. Entonces, ¿qué pasó allí? Que el perro le empezó a caer súper bien a todas las personas que había allí. Pues al que vendía el periódico en la puerta de la estación que estaba todos los días allí. La dependiente de la tienda de al lado que vendía el pan. El de los perritos calientes que tenía como un... Bueno, pues como los típicos carros americanos, que son como que pones allí en medio de la calle y vendes perritos calientes. Pues también se enamoró. Pues, ¡ay, el perro que ya está aquí! Hachiko, que Hachiko, que Hachiko, que no sé qué, que Hachiko, ¿no? Pues todo el mundo le acariciaba, todo el mundo se llevaba bien con el perro y Hachiko era como el perro de la estación, ¿no? Al final esperaba a Richard Gere y todos le mimaban y le querían mucho. ¿Qué ocurrió con los años? Que, total, resumo la historia. A Richard Gere le da, creo, un infarto. Se va a trabajar, le da un infarto, muere. Y el perro, evidentemente, como perro, no es consciente de esa muerte, ¿no? No es consciente de lo que es la muerte, de que ha desaparecido, etcétera, su propietario. Por lo tanto, ¿qué ocurre allí? Así, lo que ocurre es que el perro, sin entender que ha muerto su propietario, sigue yendo todos los días a la estación, ¿bien? Así que, yendo todos los días a las cinco y media a la estación, de repente su mano no sale, o sea, Richard Gere no salía de la estación. Claro, las personas que estaban en esa estación sabían que el hombre ha muerto, por lo tanto, desde el primer día que el perro aparece en la rotonda a las cinco y media, aún no estando su propietario, Hachiko, estando allí, todo el mundo se acerca a ese perro, ¿no? Y le dice, ay, no, pues desde la lástima, desde la pena, también, pues le dan más cariño, flipan más con que siga viniendo, etcétera, etcétera. Le empiezan a premiar, le empiezan a dar cosas, cariño, afecto y atención. Bien, la película lo que muestra es que hay un sentimiento de nostalgia hacia el humano que ha desaparecido y que el perro, como por echar de menos a su humano, sigue yendo allí todos los días, años, durante años, ¿vale? Porque allí luego ese perro se supone que hasta su vejez, hasta que murió, todos los días iba a la estación a las cinco y media y se le hizo como una estatua allí, conmemorativa y todo eso. Bien, se muestra como que el perro echaba de menos a su propietario hasta el último día de su vida. Esto es una visión muy humana, muy nostálgica, muy consciente y muy basada en la reflexión, ¿no? Pero la realidad es que los perros no lo viven de la misma forma, ¿bien? Así que aquí viene como la historia, ¿no? Como la historia real que hay detrás de la película y es, efectivamente, este perro sí echaba de menos a su humano, sí echaba de menos, por supuesto, a Richard Gere los primeros días porque te falta algo, tienes la sensación de que hay algo que no encaja en tu rutina de repente. Tú vas todos los días a recoger a tu humano y de repente no sale, entonces tú sigues yendo todos los días esperando a que él salga. Pero en la mente del perro llega un punto en el que ya no te acuerdas el motivo por el que vas, pero sigues yendo por dos motivos. A ver si vosotros sabéis los dos motivos, así que os lo pregunto en el chat. ¿Es normal a nivel de hábito y a nivel de esperar a su propio humano? ¿Es normal que el perro durante los primeros días siga yendo? Pues poneros durante las primeras dos, tres semanas, es muy normal que el perro siga yendo. Pero ¿qué ocurre a partir de allí? A partir del primer mes, segundo mes, tercer mes, ¿por qué el perro siguió yendo a la estación todos los días durante los siguientes años hasta que el perro murió? Bien, aquí tenemos respuestas y muy interesantes, por cierto, y muy de empollones porque tenéis aquí, ya veo todos muchos conocimientos. Leo vuestras respuestas, ¿vale? Vane dice, Vane y José dicen que por costumbre siguió yendo allí. Sí, el perro sigue yendo por costumbre allí, pero solo durante las primeras semanas, ¿vale? Es importante que sepáis que el hábito de un perro se mantiene siempre que haya un beneficio, siempre que el perro encuentre que ese hábito le sigue trayendo beneficios. Bien, entonces sí, tenemos allí la costumbre y el hábito, pero si de repente las rutinas cambian y si él va a por su humano y su humano no sale durante un mes más o menos, deja de ser, o sea, si sigue yendo, deja de ser por... o sea, el hábito cambiaría, digamos, ese hábito cambia porque ya ese humano no está allí, no sé si me explico con esto. Así que tengo aquí a Iron que dice que premios y caricias, Mariel dice rutina y constancia, Enocer dice rutina y refuerzo, recibir refuerzos positivos, Laura. Ana Peñas dice por costumbre, Cris rutina y refuerzo social, es reforzado por todos, todos los días. Bien, pues efectivamente, chicos, esto es cuestión de mantener la rutina las primeras semanas por el mero hecho de que hay algo que me falta y como el perro no puede entender los motivos ni razonarlos que su propietario ha muerto y que ya no va a volver a salir por la estación, lo que ocurre allí es que el perro sigue yendo por hábito. Y ahí es cuando ocurre lo que todos habéis dicho del refuerzo social y del refuerzo trófico, es decir, premios comestibles. ¿Qué pasó allí? Que cuando Richard Gertz no salía de la estación, es decir, cuando el propietario no sale y el perro sigue yendo, lo que se genera alrededor en los humanos que hay y que ven esa escena es pena, nostalgia, ternura y una especie de, oh, qué mono, pobrecillo, es que mira, sigue viniendo porque le echa de menos. Y sí, sigue viniendo porque le echa de menos y a partir de allí empieza a ver que el propietario no sale, pero todos los días todas las personas que hay en la estación, que por cierto ya conoce desde cachorro, le se acercan, le acarician, le miman, el de las salchichas le da una salchicha, el del pan le suelta el pan y el perro simplemente empieza a considerar eso como parte de su rutina y deja en el olvido el motivo por el que va a la estación, que fue recoger a su propietario porque eso ya no ocurre desde hace muchas semanas y a cambio empieza a seguir con esa rutina encontrando otro tipo de refuerzos y otro tipo de beneficios que el perro se lleva a cambio. Por lo tanto, sigue yendo allí, ya sí que ahora sí, como rutina puramente rutinaria. Sin embargo, si de repente todas las personas de esa estación desaparecen y al perro se le deja de tocar un día y se le deja de premiar y se le deja de prestar atención, el perro dejaría de ir a la estación. Simplemente porque ya va y no hay ni interacción con el entorno ni ve el sentido de estar allí porque no tiene ningún tipo de beneficio ni interacción hacia él. Entonces, sí es cierto que el perro sí seguía yendo porque, entre comillas, echaba de menos a su humano, pero no sigue yendo años después y no sigue estando allí hasta el día que muere con ese mismo objetivo de a ver si sale porque le echo de menos. No ese es el pensamiento recurrente que está en la cabeza del perro, ¿vale? Bien, así que, por favor, comentadme en los comentarios qué es lo que os parece y sobre todo quiero saber una, contestadme esta pregunta. ¿Os habíais planteado esto cuando visteis la película de Hachico o caísteis en el guión de ver la película desde la perspectiva humana de ¡Ay, qué mono, mírale, si es que le quiere todos los días hasta el día de la muerte! Y aquí tenemos a Conchi, que estaba esperando un comentario de estos, ¿vale? que es, acabas de destrozar el argumento de la peli. ¡Sí! Sí, sí, sí. O sea, el argumento de la peli es genial y está muy bien encajado a nivel marquetidiano, pero claro, es destrozable por cualquier profesional y no solo profesional, sino por cualquier persona que haya tenido, ojo, muchos perros. ¿Por qué? Porque los que tenéis muchos perros o los que dejáis muchas veces a vuestro perro en residencias cañinas, en casa de vuestros padres, los que, pero de forma habitual, me refiero muchas, muchas veces, podéis observar con facilidad que hay un punto en el que a vuestro perro no le cuesta separarse de vosotros y se va con vuestros padres o se va a la residencia con total naturalidad y tranquilidad. Bien, otra cosa es que el perro tenga dependencia emocional, que la lie parda, que de repente estéis con el perro durante cuatro años en casa, con él pegados como si fuese superglue y de repente a los cuatro años se os enciende la bombilla que no podéis iros a no sé qué hotel con perro y nadie se puede quedar con él y le dejáis en una residencia cañina por primera vez en cuatro años y el perro tiene dependencia emocional. Pues evidentemente ahí el perro entra en un cuadro de estrés y de ansiedad por no saber qué es lo que ocurre, dónde estáis y qué está pasando con su vida. Pero si no es así, si sois las típicas personas que tenéis a un perro de forma como muy despreocupada y sana y que no hay ningún problema por iros de vacaciones y dejarle en una residencia cinco, seis, siete veces al año, esos perros ganan flexibilidad mental, ganan capacidad de adaptación. Os lo voy a describir, ¿vale? Como tú. Imaginaros que hoy, imaginaros, ¿vale? Imaginaros que hoy a vuestra casa una amiga vuestra, tu mejor amiga o no, o tu amiga de lo que sea, no tiene que ser la mejor amiga, ¿vale? Pero imaginaros que hoy una amiga vuestra os dice oye, me voy de fin de semana de boda, un fin de semana, ¿te puedes quedar con mi perro por favor? Que justo no tengo nadie con quien dejarles. Y imagínate que tú le dices, sí, 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 claro. Vale, vamos a pensar juntos y pensad conmigo, ¿vale? Porque quiero recordar todos que lo que yo os enseño sobre perros me gusta que lo entendáis e interioricéis para que sepáis aplicar recursos. No para que escuchéis información en plan chapeada y luego no sepáis cómo utilizarla en práctica. No, vamos a hacer un ejercicio práctico con vosotros, ¿vale? Si vuestra amiga os trae hoy a su perro y os lo deja el fin de semana y ella se va de boda, ¿cómo vosotros sabríais si ese perro, esto, vuestra amiga lo ha hecho más veces o es la primera vez que lo hace? ¿Cómo sabríais si el perro está acostumbrado a este tipo de situaciones o no? ¿Qué tipo de comportamiento de vuestro perro os daría a entender si el perro tiene dependencia o no? ¿Ha estado expuesto a esta situación de que vuestra amiga le deja en casa de otros un fin de semana más veces o no? Si lo vive desde cachorro o es la primera vez que se expone a esa situación. ¿Qué tipo de comportamientos del perro creéis que tendríais que observar para daros cuenta de esto? ¿Vale? Contestadme en los comentarios porque esto es muy importante. Porque habla de cómo percibís al perro y de qué forma podéis, de forma resolutiva, interpretar el comportamiento de un perro para saber lo que le ocurre y, por supuesto, actuar a consecuencia, ¿no? Por cierto, ahora a mitad de este podcast, si realmente te gustan todos nuestros podcasts y aprendes con ellos un montón, tenemos otro tipo de podcast privados, mucho más específicos y temáticos en nuestro grupo de Perrunología. Es un grupo de Telegram en el que compartimos dos piezas de contenido cada semana con las que, cuando las apliques, podrás conseguir a un perro súper equilibrado. Así que como nuestro fin es que todos los perros de este planeta sean 100% equilibrados para que todos los humanos puedan disfrutar de ellos y con ellos mucho más de lo que lo hacen hasta ahora, tenemos Perrunología, que es este canal para conseguir a un perro equilibrado por 9,90 al mes. Y también ahora estamos haciendo talleres temáticos privados para todos los miembros de Perrunología. Un taller al mes en directo en el que hablamos en concreto sobre algún problema de comportamiento específico y cómo poder conseguir que desaparezca. Pues tenemos entre otros el taller sobre ladridos para conseguir que tu perro se calle a la primera que se lo pides y tenemos un taller sobre tirones de correa para conseguir que el paseo con tu perro sea tranquilo y relajado y que deje de tirar, estresarse, ponerse a dos patas, ponerse como un energúmeno, simplemente que puedas venir del trabajo y descansar de verdad y relajarte con él caminando y dando un paseo. Bueno, pues todo esto y muchísimo más porque tenemos retos, vídeos de analizandox, que son vídeos de perros en directo, o sea, actuando con otros perros, por ejemplo, o con sus humanos, en los que yo analizo exactamente el lenguaje corporal, tanto de los perros como de los humanos. Así que si quieres entrar a este grupo de Telegram que se llama Perrunología, que es completamente pionero en España, es la primera vez que se hace un grupo de Telegram privado de estas características en el que ya hay más de 300 personas equilibrando a sus perros y disfrutando de ellos más, pincha en el enlace que te dejo en la descripción de este podcast para poder entrar y estate allí los meses que quieras sin ningún compromiso. También, por supuesto, aquí te tengo que decir, busca el índice que está en un mensaje fijado de este grupo de Telegram y en el índice te dices todo lo que hemos compartido allí hasta ahora dividido por categorías. Está todo súper fácil para que mañana empieces a tener a un perro más equilibrado que nunca. Te dejo el enlace en la descripción. José dice, ¿tus perros realmente te entienden cuando les hablas? Oh, esta pregunta es muy interesante, José, me la quedo para contestar ahora, ¿vale? Porque es muy buena. Toño dice, si no me deja dormir, tiene dependencia. ¿Esa es buena? Bien. Sí, si tiene dependencia, deja de comer, llora y se ve más apático. Muy bien, Jessica, esa es muy buena respuesta. Cris, si nos vamos de casa y llora, vale, bien, lloriquear, bien, dice Raquel. Cris dice, rasca la puerta, muy buena esa. Nórdico Fotografía dice, si el perro deja de comer por no estar con ella, bien, muy buena. Sombra dice, si se queda tranquilo. Efectivamente, si se queda tranquilo, también nos está diciendo cosas, ¿no? Porque justo me ha dado por preguntar qué comportamientos tendría el perro para que tú creas que tiene dependencia emocional o que nunca ha estado en esta situación, ¿no? Pero sí, Sombra de Monte dice, si se queda tranquilo, evidentemente también te está diciendo cosas, ¿no? Si un perro llega, lo primero que debéis fijaros, que es como el primer gesto que el perro va a mostrar, es si su propietario, es decir, si vuestra amiga os lo deja con el pienso, los juguetes, la camita, la medicación, el no sé qué, los suplementos, y la correa, y dice, venga, pues me voy, y esa amiga, por supuesto, también esto lo vemos antes de que observemos al perro. Pero, atención, si vuestra amiga empieza a montar el espectáculo de, cariño, me voy, llevo en dos días, pórtate bien, ay, madre mía, mándame un montón de fotos de él, ¿vale? Una foto por hora, porque es que, de verdad, bueno, ya cuando vuestra amiga empieza con eso, decís, ahí ya podéis haceros una idea de lo que el perro va a hacer el fin de semana, ¿no? Pero, si por lo contrario, vuestra amiga dice, tía, disfruta del perro, ya si pasa algo, me llamas, que está mi madre cerca, y si hace falta llevarla al veterinario, porque, yo qué sé, corriéndose, yo qué sé, lo que sea, pues toma el teléfono de mi madre, la llamas, que ya está pendiente, venga, chao, y se va, pues dices, hostia, bien, bueno, se nota que nosotros hemos vivido muchas veces esa escena, ¿no? Muchas veces, y cuando digo muchas, os estoy hablando de, sí, va a ser miles de veces, porque hemos estado cinco años colaborando muy de cerca con una residencia cañina, y bueno, pues nosotros, ya con esa escena de la separación, de cómo se comportaba el humano con el perro, nosotros ya teníamos claro si ese perro lo iba a pasar putas en la residencia los días que estuviese, o si para él iba a ser, pues, unas vacaciones más, ¿no? Un campamento también para perros, y allí empieza, ¿no? Entonces, una vez que vuestra amiga salga por la puerta y cerréis la puerta, lo primero que deberíamos fijarnos es en qué hace ese perro, ¿no? Ese perro, si lo primero que hace es irse hacia la puerta y empezar a gimotear, bueno, ya nos está diciendo que a lo mejor no está demasiado acostumbrado, o no, o todavía no, pero si el perro se queda, como habéis dicho aquí, ladrando, rascando la puerta, muy pegado a la puerta, mirándola todo el rato, a lo mejor lleva cinco, seis horas en la puerta esperando a que su mana vuelva. Si le estáis proponiendo juegos, o por ejemplo, hacéis juegos de olfato con trocitos de bacon por toda la casa para que el perro se entretenga de primeras y positivice la situación, si veis que el perro huele el bacon y gira la cabeza y no quiere saber nada del bacon, si por la noche le ponéis de comer y no quiere comer, y bueno, aún así, ¿vale? Aún así, es el primer día y puede haber un 50-50, es decir, es muy posible que haya un perro que no es, si ha estado más veces, que tu amiga le ha dejado más veces en casa de sus padres o en casa de amigos en una residencia, pero no le gusta, porque vale, le deja muchas veces en una resi, pero al final ella le está generando hiperapego, entonces el perro está acostumbrado, pero no le gusta, vale, ni tan mal. Entonces también quiero que tengáis en cuenta que pueden ocurrir estas tres cosas. Bien, ¿qué ocurre si por lo contrario ese perro, pues tu amiga cierra la puerta, se va, y ese perro pues se queda en la puerta olisqueando y de repente tú le llamas y él te mira y va hacia ti? Entonces le ofreces unos juegos de olfato y se entretiene, de repente cuando acaba pues se va otra vez a la puerta, pero tampoco, o sea, está bien, la cola está bien, recordad que la cola siempre medimos las primeras vértebras de la cola, si el perro, el estado vamos de ánimo del perro, si la cola está bien así colgando y tú bien, el perro está tranquilo. Bien, entonces, ¿qué es lo que preferimos? Os quiero contar una canécdota que a mí me chocó mucho y me sentó un poco raro, o sea, tuve como una especie de resaca después de esa canécdota y es una gilipollez como un templo, o sea, es una frase de una clienta que me soltó una vez. Esto ocurrió hace unos años y fuimos a dar un domicilio de un beagle con hiperapego tremendo, es decir, muy fuerte el hiperapego, todavía no fue ansiedad por separación porque el perro ni defecaba, ni tenía ladridos compulsivos, ni se volvía loco en casa, pero sí lo típico de aullaba mucho, rompía de vez en cuando alguna cosa, perseguía a su humana constantemente, si, por ejemplo, alguien le cogía de la correa y su propietaria se alejaba a dos metros, el perro estaba como colapsadísimo, estaba todo el rato ladrando pendiente de ella, todo el rato, todo el rato, y era muy difícil hacerle a ese perro, yo qué sé, prestarle atención a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que ella nos llamó porque tenía un problema con el perro y es que en su ausencia ladraba demasiado, ¿vale? Entonces, aquí se unen dos cosas, ¿no? Pues el hiperapego, la tontería y la raza que es, porque es un beagle, esto le pasa a algunas razas que son más ladradoras porque tienen la tendencia genética, es como cualidad de su raza, ¿no? Pues ladran bien. Pues le decimos, Pablo y yo, diagnóstico, ¿no? Oye, tu perro tiene hiperapego, bastante desarrollado, por lo tanto deberíamos empezar a implementar unas pautas para que ese perro gane más autonomía y se separe un poco de ti y tengas simplemente la capacidad de estar tranquilo mientras tú estás, ¡ojo! No a tomar por culo en otro país dos meses, no, a dos metros del perro, a dos metros, ¿vale? Pues evidentemente empezamos por ahí. Bueno, después de una semana, va y nos dice esta mujer, porque claro, le dijimos, oye, pues en casa sería muy recomendable que le enseñes el ejercicio a tu sitio y que cuando, como mínimo, vayas a hacer algunas tareas en casa, que el perro no te persiga, es decir, de primeras vamos poco a poco, pues si te vas, por ejemplo, al baño a hacer pis o más cosas, que el perro no te persiga para ir al baño. ¡Oh! Aquí es la canécdota, ¿vale? ¡Oh! ¿Y eso por qué? Entonces, pues, se lo explicamos que el hecho de que el perro esté constantemente persiguiéndote por todas partes implica que no es que te persiga porque te ama, sino que te persigue porque él tiene un trastorno que le impide estar tumbado cuando tú te alejas. Entonces, eso es como, ¡ay, que se va! Entonces, se levanta y directamente va detrás de ti y si no puede, pues entra en un pequeño cuadro de estrés que puede pasar a un cuadro de ansiedad rápidamente, ¿no? ¡Ay, de coña! Ya, bueno, pero yo os llamé porque el perro ladra cuando no estoy en casa. Claro, es... Perdón, es que no me quiero reír porque igual esto no es tan lógico, pero creo que ya tenemos información suficiente y edad suficiente algunas veces para que, ok, no sabemos en el momento cuál es el diagnóstico y cuál es el problema, pero si dos profesionales te están explicando y me conocéis todos, es decir, yo no soy como algunas personas que les haces una pregunta y te han contestado con tres monosílabos y respondido queda, no, es que te cuento que una vez en el Big Bang surgió el mundo, las partículas, el no sé qué, luego llegaron los humanos y aquí estamos, ¿no? Entonces, así se lo expliqué. Bueno, pues ella no lo entendía y claro, hubo un momento en el que yo le expliqué, dije, mira, tienes que hacer esto para que tu perro deje de tener hiperapego de ti y por lo tanto cuando no estés a su lado no tenga la necesidad de ladrar llamándote y me dice, joder, ya bueno, pero a ver, ¿cómo es de malo ese hiperapego? Porque a mí es que me gusta que él dependa de mí, yo no quiero que sea autónomo, yo me gusta que dependa de mí y que no pueda vivir sin mí porque a mí, yo es eso lo que quiero, ¿cómo de grave es ese hiperapego que me dices? ¿Cuánto le perjudica al perro? Y aquí me mató con esta última pregunta, ¿no? Porque en un momento dado, cuando un humano, o sea, cuando un propietario, un cliente, me empieza a explicar estas, me suelta estas frases como las primeras que me he suelto, que os he dicho, digo, bueno, yo ya empiezo a enfocar el caso, digo, vale, o sea, el perro evidentemente no es el que tiene hiperapego, de primeras, de primeras la que tiene hiperapego eres tú y la que tiene necesidad de afecto y de que otro individuo dependa de ti eres tú, por lo tanto está bien, yo ya tengo en cuenta de qué forma enfocar tu caso, ¿no? para que tú lo entiendas mejor, pero cuando lanzó de últimas la frase de ya, bueno, pero ¿cuánto le perjudica eso al perro? Ya dije, vale, o sea, es que te la toca por completo, incluso que el perro lo pase mal, muy mal, de hecho, con tal de que cubra tu, como tu carencia afectiva al final, ¿no? Entonces, claro, son situaciones muy delicadas porque entramos en otra cosa distinta, es decir, yo como profesional del comportamiento cañino me estás llamando, pero la realidad y el origen del problema es algo tuyo, algo psicológico tuyo, y yo no soy psicóloga de humanos, no es de mi competencia tratar a humanos y no debo, de hecho, no es mi profesión, no sé ni cómo hacerlo, y cómo le dices a esa persona, ya viendo por dónde va y viendo su forma de comunicarse y de responder y de tomarse las cosas, cómo le comunicas a esa persona que entonces nosotros no tenemos nada que hacer aquí, que la cosa es que ella cuente con un profesional, ¿no? Y aquí, pues esa es mi anécdota, ¿no? Entonces, con esto os quiero decir que, uno, hemos empezado hablando sobre la película de Hachiko donde el perro ni siquiera tenía, había, no era necesario que el perro tuviese hiperapego hacia Richard Gere en este caso, sino que él generó un hábito, como bien habéis dicho, iba a la estación a por él todos los días, y la película nos mostró que el perro, pues hasta el día de su muerte, iba a la estación buscando a que él siga saliendo de esa estación, aunque él había muerto hace años, y que el perro murió allí en la rotonda esperándole. Creo que este tipo de enfoques, marketidianamente son la hostia, como películas son geniales, y a nosotros como humanos nos engancha, pero como humanos, ¿bien? Vosotros, cada uno de vosotros, como amantes de los perros, debéis conocer lo que hay detrás en el proceso cognitivo por el que pasó ese perro, por eso os he explicado eso, y luego rápidamente nos hemos pasado de cómo saber si un perro está acostumbrado a vivir este tipo de situaciones o no, y os he dado el ejemplo de que si vuestra amiga os deja al perro el fin de semana y se va de boda, y su perro se queda con vosotros el fin de semana, ¿cómo podéis saber si ese perro tiene hiperapego o si es la primera vez que se queda en casa de una persona extraña o no? Y evidentemente es por la actitud del perro, ¿no? Entonces, si veis al perro de vuestra amiga en la puerta, cinco horas aullando, rascando la puerta, con jadeos y tal, pues evidentemente sabéis que ese perro, uno, tiene hiperapego, dos, no está acostumbrado a estar en casas de otras personas y vuestra amiga no lo hace con mucha frecuencia, y tres, ese perro lo está pasando mal, es decir, claramente no lo está pasando bien. Por lo tanto, las personas que tienen perros con hiperapego muchas veces creen que para eliminar ese hiperapego y consiguiendo que el perro sea más independiente y más autónomo, el perro va a pasar más de vosotros y os va a dar menos cariño, y es al revés, es al revés. El perro os va a querer más porque os va a entender mejor y porque plenamente él se va a sentir mucho mejor con su vida y va a poder disfrutar de ti mucho más. Si tú estás a cinco metros, el perro va a poder disfrutar de ti también, no sólo cuando está pegado a ti, de una forma un pelín más como, pues, de trastorno, ¿no? No lo llamemos enfermiza, venga, no, pero un poco más de trastorno. ¡Suscríbete al canal!